¿Cómo te va? Parece que ser buen conductor no significa necesariamente tener buen gusto. Creía que erais todos peña de la calle. ¿Qué pasa con ese buga? ¿Te da igual la pinta que tenga? Si quieres, he hecho una mano con algunas bandas. Estoy impaciente por machacarte una y otra vez, y otra y otra. Nos vemos.